Yo soy Andrada Leano, tengo 22 años, juego en el Esportivo San Lorenzo el 12 de octubre, soy arquera. Yo emisí en la escuela de fútbol detrás de mi hermanita. Me iba a comer y ella empecé. Me gustó y me quedó. Fue divertido, emocionante. Desde que vi que empecé a jugar, me gustó. Ser polista para mí significa muchísimo. Aprendí muchas cosas, recorrí lugares, gracias a Dios. La verdad se siente emocionante entrar en la cancha, mirar a la gente que está ahí, que te está apoyando, que te está bancando. Es lo máximo. Me defino como jugadora versátil. Te puedo jugar en el costo que me pongas, de carácter fuerte y hablar mucho. Mi mejor momento fue en el partido contra el Empeño. Porque tuve muy buenas tapadas y al término del partido, las chicas del Empeño se fueron y empezaron. Pensé en dejar y empezar a trabajar con mi familia. No hice porque jugar jugador para mí es un sueño. La que quieren hacer es que desanimen, ya que es difícil el puesto. Porque vos podés tener nueve tapadas espectaculares, pero una que fallás al quedar la aplicable. Pero tenés que seguir nomás y seguir lo que te gusta. Lo que digas es que sigan, que luchen por sus sueños, que por más caídas que tengan, uno se tiene que levantar y lograr el objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!